Hola mamá, hola papá, hola abuela, hola pepilla, este año mi viaje empieza cuando nos bajamos del tren. Un viaje que estas navidades no voy a hacer porque os quiero muchísimo. Renfe homenajea a sus viajeros por Navidad. Renfe ha lanzado una emotiva campaña de Navidad protagonizada por cinco personas reales de diferentes edades que nos cuentan los viajes que no harán estas fechas para proteger a los suyos. Esta campaña es un ejercicio de responsabilidad por parte de Renfe que a través de las historietas de Julieta, David, Julio, Rocío y Carla quiere homenajear a sus clientes que muy a su pesar han cancelado sus tradicionales desplazamientos. Todas las historias están recogidas en la nueva web FelizNavidadRenfe.com Y este es mi viaje, el viaje que estas navidades no voy a hacer porque os quiero muchísimo. A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, Feliz Navidad. Renfe ya ha sido noticia en otras ocasiones por sus campañas. La última, Hay luz al final del túnel, emitida durante el confinamiento, fue valorada como uno de los mejores comerciales realizados durante la pandemia. La última, Hay luz al final del túnel, emitida durante la pandemia.